que el recipiente es de 1 litro y que contiene inicialmente 0.0189 moles de NO2 que se va a calentar hasta 327 grados celsius y una vez que alcance el equilibrio se detectan estas cantidades de NO2 que es 0.0146 ok, bueno, ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? nos piden que calculemos KP, que calculemos KC y la presión total en el equilibrio ahora KP, nosotros sabemos que la podemos calcular de esta forma que tengo acá que es usando las presiones parciales sin embargo, en este problema no me están dando presiones parciales me están dando número de moles que tengo ahí entonces, si yo tengo número de moles pues voy a tener que sacar concentraciones para calcular KC y una vez que yo tenga KC la puedo relacionar con KP de esta manera de aquí ¿de acuerdo? ahora, bueno, ahora sí vamos a ver cómo podremos resolver este problema nos están diciendo con cuánto iniciamos de NO2 y con cuánto terminamos de NO2 pero no nos están diciendo cuánto hay una vez que ya se alcanza el equilibrio no nos están diciendo cuánto tendremos de los productos ¿de acuerdo? hay que nosotros entonces encontrar cuánto vamos a tener y eso lo vamos a hacer escribiendo nuestra reacción aquí 2NO2 que está en forma de un gas reacciona de forma reversible y produce 2NO que también es un gas más O2 que también es un gas ok checamos que esté balanceada tengo 2 nitrógenos y 2 nitrógenos y tengo 4 oxígenos y acá tengo 4 oxígenos lo cual está correcto ahora vamos a hacer una pequeña tablita nosotros o aquí vamos a poner un pequeño listado acuérdense que vamos a poner al inicio y cuántos hay en el equilibrio porque tenemos que encontrar cuántos reaccionan ok al inicio ¿cuánto tengo de NO2? pues me dice que tengo 0.0 0 189 y una vez que llega al equilibrio me dice que tengo esta cantidad de acá que es 0.0146 por lo tanto yo tengo que saber cuántos reaccionan ¿cómo encuentro yo? pues si yo inicié mi reacción con 0.0189 y terminé con 0.0146 el resultado de esa resta tiene que ser pues la cantidad que reaccionó lo que se perdió por así decirlo porque se convirtió en algo más entonces simplemente voy a hacer esa resta de aquí 0.0189 menos 0.0146 y esto me va a dar como resultado 0.0043 0.0043 que esa es mi cantidad de moles que reaccionaron o sea de estos 0.0189 originales reaccionaron 0.0043 moles entonces al inicio de productos yo ya sé que no tengo nada porque todavía cuando cuando está la reacción por iniciar pues los productos todavía no se han formado en el equilibrio yo cuánto voy a tener pues voy a tener lo que haya al inicio que es 0 más aquello que se haya formado si aquello que se haya formado tiene que venir de qué pues de esto que ha reaccionado de aquí si es decir lo que sea que yo vaya a tener de productos va a tener que venir de esto que reaccionó aquí entonces si reaccionan 0.0043 moles de NO2 cuánto se producirá de NO bueno para eso me tengo que fijar en sus coeficientes estequiométricos vean la relación aquí que me dice que cuando reaccionan dos moles de NO2 se producirán dos moles de NO quiere decir que la relación es uno a uno o sea si reaccionara un mol de NO2 se produciría un mol de NO si reaccionan medio mol de NO2 se produce medio mol de NO entonces si reaccionan 0.0043 se tienen que formar 0.0043 ¿sí? ahora para el caso del O2 fíjense que este tiene un coeficiente el NO2 tiene un coeficiente de 2 ¿no? pero acá este tiene de 1 así que es medio va a ser un medio de esto de acá 0.0043 para que quede ahí y esto pues va a ser igual a 0.00215 ¿no? y eso es lo que nos va a quedar entonces en el equilibrio ¿qué nos va a quedar? pues simplemente nos va a quedar que del NO hay 0.0043 y de el O2 hay 0.00215 moles ¿sí? estos son el número de moles en el equilibrio y por lo tanto yo lo que voy a hacer aquí es entonces calcular Kc si yo ya tengo aquí ¿cuánto va a ser la concentración de cada uno? bueno la concentración del NO2 pues va a ser simplemente el número de moles que es 0.00146 moles entre pues es un litro ¿no? todo va a ser dividido entre un litro para el caso del NO va a ser 0.0043 moles sobre un litro acuérdense que si tuviéramos un volumen diferente a un litro pues ya tendríamos que agregarlo aquí y cambiarlo ¿no? y para el oxígeno el O2 que vamos a tener que va a ser 0.00215 sobre un litro ¿no? y bueno ya nada más lo tengo que sustituir en mi fórmula de Kc para obtener que los productos se tienen que multiplicar las concentraciones pues que es bueno en realidad ya no tenemos que ponerle corchetes lo podemos poner paréntesis que es 0.0043 que es la que le corresponde al NO y tiene un coeficiente de 2 entonces se tiene que elevar al al cuadrado y este de acá es 0.00215 y este tiene un coeficiente de 1 no se tiene que escribir y ¿qué me queda abajo? me queda que la concentración del NO2 es de 0.0146 calculando esto de aquí ¿qué me va a quedar? por 0.00215 entre 0.00146 si me da una una K baja por 0.00215 prácticamente de 0 me da una K de 0.000002 ¿si? o sea que es más o menos de 2.7 por 10 a la menos 6 así me queda mi Kc ok esa sería Kc de acuerdo ahora el ejercicio también me está pidiendo que calcule Kp entonces para ello yo necesito aplicar esta forma de acá esta ecuación que tengo aquí entonces es 2.7 por 10 a la 6 Kp va a ser igual a 2.7 por 10 a la menos 6 que multiplique a R que R ¿cuánto vale? vale 0.082 ahorita no voy a poner unidades pero ya sé que las debo de poner si y de temperatura tengo en Kelvin acuérdense que se tiene que poner son 600 Kelvin y todo esto porque todo esto es R por T lo voy a elevar a mi variación en el número de moles acuérdense que delta N es moles de productos menos reactivos ¿cuántos tengo en los productos? tengo 2 más 1 entonces tengo 3 y acá tengo 2 entonces es 3 menos 2 que va a ser 1 entonces es a la 1 Kp entonces va a ser déjenme hago mi cálculo por 600 va a ser entonces igual a 0.00 162 ok entonces ahí están ya mis dos primeros incisos que me pide calcular Kp y Kc y por último me pide la presión total en el equilibrio ok para calcular la presión total en el equilibrio yo voy a usar la fórmula general de las perdón la ecuación de estado de los gases ideales si que me dice me dice que pb es igual al número de moles de gas por r y por t donde la presión total pues va a estar dada por la presión total por el volumen va a estar dada por el número de moles de gas que hay ahí por una r y por una t entonces si yo despejo me queda que p sería igual a n r t entre b entonces yo ya tengo r yo ya tengo t yo ya tengo b y el número de moles que voy a usar pues es estos de aquí porque estos son los moles que hay en el equilibrio en toda la mezcla ¿no? o sea tengo .0146 del NO2 y tengo .0043 del NO y tengo .00215 del o 2 entonces N o el número total N total ¿a qué sería igual? pues sería igual a 0.0146 más 0.0043 más 0.00215 y entonces eso me queda que esto es igual a .021 más o menos 0.021 mol ¿sí? esa es la cantidad de moles de gas que yo tengo entonces eso lo voy a sustituir P tiene que ser igual a 0.021 moles por R que es 0.082 voy a usar la de atmósfera por litro sobre mol por kelvin y por la temperatura que es 600 kelvin y todo esto que va dividido entre y por por por